No, principalmente no estoy contenta de mi participación, quise dar más, en el momento dado no pude exigirme más, pero di lo que pude, principalmente es eso, ¿no? ¿Qué era lo que querías en realidad en esta participación olímpica, Fiorella? Quería superar mis marcas personales, vine con una mentalidad muy buena, muy positiva, muy decidida a lo que venía y vine con buena preparación hasta que me sucedió el pequeño accidente, ¿no? Del codo, que yo pienso que en ese momento no fue una excusa, porque yo estaba muy motivada y estaba con el doctor, el doctor me estaba ayudando, me frotaba, me ponía hielo, que eso también me ayudó mucho, Porque en estos eventos no podemos usar lo que tengo ahora aquí y principalmente vendas para el codo y solamente pude vendarme de esta parte a esta y yo también tengo un poco de dolor en mi muñeca Al momento que estoy en la plataforma solamente me mentalizaba principalmente en que la barra suba con velocidad para yo poder trancarla ¿Cuál es tu mejor marca personal, Fiorella? A nivel nacional 65 kilos y 91 O sea, te faltaron como 3 kilos para poder completar lo que normalmente haces, pero en los 48 kilos y ahora no participaste en 48 sino en 53 Sí, también eso fue para mí un poco difícil subir de peso, yo estaba en la mañana pesando 47 kilos y 700, tuve que tomar mucha agua, yo no me sentía tan bien, comencé a sentir un poco de mareos, náuseas y no sé, fue algo, una experiencia que no había pasado antes O sea, que el sueño olímpico va más allá de Río 2016, esto es el debut Mi anhelo es ser la primera levantadora de pesas en obtener una medalla olímpica Quiero dejar de nuevo una marca, quiero dejar de nuevo ser historia en este deporte Sé que con mucho esfuerzo, principalmente el trabajo y las ganas que le ponga, llegaré hasta ese punto Y si Dios me lo permite y con todo mi esfuerzo quiero ser campeón olímpica Porque aún tengo 18 años, tengo muchos años más para seguir entrenando y seguir esforzándome para lograr esta meta Yo voy a continuar en la división 48 kilogramos, voy a continuar en esta división y voy a seguir haciendo los récords nacionales Si Dios me lo permite y con esfuerzo llegar a récords suramericanos e ir aumentando poco a poco Y en el 2018 y el próximo año también, seguir obteniendo medallas mundiales Ese es mi objetivo, principalmente, pero a veces suceden y acontecen cosas que uno no lo espera